Música Al pueblo del Estado Zulia, por su apoyo, por su solidaridad, por su lucha. El Zulia y Venezuela estamos librando una lucha, una lucha intensa para lograr que no se nos vaya de las manos el país, para lograr que este país pueda reencontrarse con sus valores, con sus principios, con la democracia, con la libertad, que indudablemente se está perdiendo. Y en todo ese esfuerzo es fundamental que todos tengamos claridad de qué es lo que está pasando en el país y hacia dónde tenemos que ir en Venezuela se está instaurando una dictadura y el pueblo de Venezuela tiene la obligación de luchar para vencer a ese engendro de dictadura que quiere acabar con Venezuela y que quiere acabar con sus valores, que quiere acabar con sus principios, que quiere acabar con su presente, que quiere acabar con su futuro. Y este es un pueblo noble, este es un pueblo digno, este es un pueblo que no se arrodilla, este es un pueblo que se levanta, este es un pueblo que le dio la libertad a lo que hoy son seis naciones del mundo y tenemos que buscar en la esencia de los libertadores la lucha, la necesidad de salir adelante para que este país pueda reencontrarse con la democracia y con la libertad. Por esa razón, hoy por hoy, nunca podemos perder el foco en Venezuela. Está pasando algo sumamente grave en el país y frente a eso, los demócratas de Venezuela tenemos que estar claros en qué es lo que está pasando. Y si estamos claros en qué está pasando y tenemos claro nuestro foco, las decisiones se hacen cada vez más llevaderas, las decisiones se hacen más adecuadas. Nosotros tomamos una decisión, una decisión que fue coherente con todo lo que dijimos con todos los venezolanos y con todo lo que dijimos desde distintas partes del mundo con el reconocimiento de más de 50 países a la acción que desarrollábamos de desconocer una Asamblea Nacional Constituyente que todos sabemos que no fue convocada por el pueblo y que sólo busca firmar el acta de defunción de la democracia venezolana. Por esa razón, nuestra decisión, que cada día vemos, fue la mejor decisión, la tomada con visión de presente y de futuro, fue no irnos a humillar ni arrodillarnos ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahora, después que pasan los días que hemos visto que, nos vamos a convocar a elecciones para elegir gobernador del Zulia, nosotros tenemos que mantener la coherencia, la coherencia que nos tiene de pie, la coherencia que nos tiene con la frente en alto, mirando a los venezolanos a la cara, mirando a los zulianos a la cara, mirando a nuestra familia a la cara. Este país no se puede perder y si en la unidad democrática no hay coherencia y todos no asumimos la responsabilidad de combatir en el terreno en el que tenemos que combatir, que se produzca entonces un definitivo deslinde para que los que tenemos amor por Venezuela, para los que rechazamos esa constituyente, vayamos por un lado, dispuestos a arrodillarse, los que estén dispuestos a ceder por un poquito de poder, pero sacrificando... ¡Gracias! 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 Quiere liberarse de la humillación, de la tragedia a la que nos ha llevado Nicolás Maduro. No es justo que este pueblo esté viviendo lo que todos sabemos que está viviendo. No es justo que muchos venezolanos y zulianos estén comiendo de la basura o que no tengan alimentos y mueran por esa razón. Vayan al hospital Chiquinquirá para que vean a los niños desnutridos sin esperanza de un tratamiento porque ya su nivel ha llegado a la imposibilidad de ser recuperados. No es posible que en este pueblo la gente mayor esté muriendo porque no tiene una medicina. No es posible que en este país la gente sufra con la inseguridad hasta el punto de que en Venezuela la vida no vale nada. No es posible que en este país los servicios públicos cada vez sean más precarios y que no haya ni siquiera la esperanza de contar con un buen servicio de aguas blancas, de aguas servidas, un buen servicio de electricidad, un buen servicio de transporte. El transporte es una calamidad en todas las ciudades de Venezuela. No es posible que este país esté como está. Y lo que este país aspira, lo que este país quiere es un cambio. Este país quiere sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de la República y para eso tenemos que prepararnos. Para eso tenemos que luchar. Por esa razón. No está este país. Este país es más importante que un espacio de poder. Es más importante que una alcaldía o que una gobernación. Este país que se nos está yendo de las manos aspira de sus líderes coherencia, autenticidad, respeto a la dignidad de cada venezolano y eso tenemos que entenderlo todos. Pero pareciera que Maduro sabe que puede torcer la voluntad de cualquier dirigente por allí para hacerse del poder por encima de la voluntad de un pueblo que lo que quiere es vivir en libertad, que lo que quiere es vivir en democracia. Maduro puede comprar un dirigente pero no va a comprar al pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela se va a levantar para lograr... ... ... Gracias por ver el video. Donde lamentablemente este gobierno se preparó para romper la decisión del pueblo, para atropellar la voluntad del pueblo y sabemos todo lo que hicieron para hacerse de gobernaciones sin contar con el apoyo popular. Es coherente la decisión de no participar en el proceso municipal con el objetivo de generar la presión necesaria para que cambien las reglas de juego, para que cambien las condiciones y para que nos preparemos para la verdadera elección que este pueblo necesita y quiere, que es la elección de un nuevo presidente de la República, que tenemos que lograrla. Este país tiene esa oportunidad y ningún dirigente por una mera aspiración personal puede intentar acabar buscando siempre excusas con la aspiración del pueblo de Venezuela. Hoy por hoy eso es lo importante, saber que este pueblo no quiere perder su esperanza, no quiere perder su ilusión y quiere seguir adelante. Ah, pero presentamos entonces esa estrategia para presionar a este desgobierno a que tengamos condiciones adecuadas para la elección fundamental y salen entonces algunos a aspirar siempre con la excusa de que lo hacen por el pueblo, lo hacen porque aman el pueblo, lo hacen por solicitud del pueblo y mientras tanto el pueblo en la calle pasando necesidad y exigiendo que haya un cambio profundo desde la presidencia de la República. Así que lo que estamos haciendo es lo coherente, es lo adecuado, es lo necesario para poder sentar las bases en condiciones para contar con una elección adecuadas para contar con una elección adecuada a la presidencia de la República y para poder además prepararnos para todo el trabajo en función de esas elecciones presidenciales. Por eso nosotros seguimos en la calle, estamos recorriendo el sur y entero y estamos recorriendo Venezuela entera y estamos yendo a otras fronteras para mostrar el despojo del que ha sido objeto el Estado Zulia, porque no es el despojo de una aspiración de un gobernador, es el despojo de un pueblo que ya se manifestó, que ya votó. No llamen al pueblo otra vez a una elección que ya el pueblo hizo, el pueblo eligió a Juan Pablo Guanipa, gobernador del Zulia. Fue una decisión del pueblo del Zulia. Y estamos también... Para decirle a Venezuela que tenemos que poner las cosas en la unidad, en el verdadero papel que corresponde, que se deslinde lo que se tenga que deslindar, que si algunos se entienden con Maduro, que se vayan con Maduro y que permitan que este país pueda construir su esperanza, que este país pueda construir su libertad. Y también estamos en la calle recorriendo el Zulia y Venezuela para decirle a todos que tenemos que rescatar el voto como institución, de manera que podamos hacer todo para contar con condiciones y cuando se anuncie la elección del nuevo presidente de la República estemos cada vez más organizados y más solidificados para lograr que se dé un cambio en este país y que aprovechemos la oportunidad de sacar a Maduro de la presidencia de la República y lograr una presidencia de progreso, de bienestar, de lucha y de amor por Venezuela, por sus principios, por sus valores, por su democracia, por su libertad. Este país va a cambiar. Nunca pierdan la esperanza, nunca pierdan la ilusión. Venezuela se acerca a un esfuerzo que todos tenemos que librar para lograr reencontrarnos con la democracia y para con los votos, con condiciones, con organización, cambiar a Maduro y poner a un demócrata en la presidencia de la República. Si los venezolanos todos hacemos lo que tenemos que hacer, este país va a cambiar. Así que adelante vamos a luchar, que viva el Zulia, que viva Venezuela y vamos a lograr entonces ese cambio que este país está anhelando. Muchas gracias. Gracias. Ya lo que íbamos a decir acerca de la actitud de personas que han reconocido que lo que hubo en el Zulia es un despojo y después se prestan a participar en una elección que es consecuencia de ese despojo, ya lo dijimos. No tengo más nada que agregar con respecto a eso. Y con respecto al tema de los espacios, tenemos que ser coherentes. Este pueblo del Zulia eligió un gobernador y ese gobernador no se pudo juramentar porque no le dio la gana a una constituyente espuria y no le dio la gana a un consejo legislativo que vendió la federación, que vendió la descentralización, que vendió la autonomía del Zulia para entregársela a una constituyente irracional y fraudulenta. Yo no estoy llamando a ninguna abstención. Yo sencillamente estoy diciendo que en una elección que es producto de un profundo fraude al Zulia, yo no pienso participar. Sencillamente esa es mi posición. Quien quiera asumir otra posición, siempre lo respetaré. Pero creo que este es el momento para asumir posiciones claras. Este es el momento de las definiciones. Y el que no esté definido, ahí está el camino de lo propio. Ahí está el camino denigrante. No estás definido, vete con Maduro. Continuamos y para finalizar con Estefano Osorio de CPI TV. ¿Qué garantías tendrán para garantizar cuando el gobierno no vuelva a llevar o a tenerse procesos oficiales como señalado de la gobernación? Garantías no hay ninguna. Las garantías hay que pelearlas. Las garantías hay que lucharlas. Yo les digo dos cositas. Si nosotros hubiéramos logrado que todos los dirigentes de la Unidad Democrática no se presentaran a este proceso con candidaturas sabiendo que eso favorece la estrategia de Maduro, hoy las cosas serían distintas. Si los cinco gobernadores electos hubiéramos actuado todos coherentemente y nos hubiéramos plantado de pie, de frente, con la frente en alto, para decirle a la Constituyente, no nos juramentamos ante ustedes, yo estoy seguro que hoy no habría elecciones municipales fijadas por este gobierno. Y hoy estarían considerando la necesidad de juramentar a los gobernadores sin tener que irse a arrodillar ante la Asamblea Constituyente. Esa es la verdad. Si algo debilita esta fuerza es que haya dirigentes de la Unidad Democrática que por guardar un pedacito de poder van a arrodillarse o van a cumplir con las estrategias que diseña Maduro. La ecuación es fácil, la ecuación es sencilla. Si algo que tú hagas favorece a Nicolás, no lo hagas por Venezuela. Juramentarte ante la Constituyente favorece a Nicolás, no debiste hacerlo. Participar en un proceso después que denunciamos que había un profundo fraude en el proceso del 15 de octubre es favorecer a Nicolás. No lo hagamos porque al final eso atenta en contra del pueblo de Venezuela. Si eso lo tenemos claro, las decisiones se facilitan. Gracias. 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 Gracias.